Muy bien, este print string de testeo ya no nos vale, lo vamos a quitar y en su lugar vamos a hacer un spawn actor from class va a ser de nuestra clase proyectil voy a hacer un break, un split, perdón, de la estructura, de la transformación arrastro la flecha que para eso la hemos creado que es world transform nuevamente un split la localización queremos esta y la rotación también queremos esta pero la escala era 0.3 0.3 y 0.6 si vemos que es muy grande la cambiamos tenemos acceso a ella vamos a ver lo que ocurre pulso el 3 y está funcionando perfectamente vamos a hacer nuestro personaje que cuando disparemos cuando se esté produciendo la rotación de los tubos se reproduzca este sonido lo dejo seleccionado vamos al personaje en tercera persona y cuando esté la rotación puntuamos vamos a añadir un componente de sonido de audio y le vamos a decir que sea el sonido de la metralleta en el personaje de tercera persona aquí estamos compilo salvo le vamos a decir que no empiece activado auto activar en falso le vamos a dar un play este de aquí y cuando paremos ponemos un stop ya nos queda muy poquito ponemos el 3 ya estaría funcionando perfectamente vamos a activarle la física a algunos objetos a ver si funciona y vemos lo que tenemos que hacer para crear tanto elementos destructibles que vamos a crear un par de ellos y a ver si podemos destruir vamos a afectar con nuestra metralleta los objetos que tengan física y le añadiremos también algún efectillo de partículas esto ya está funcionando muy bien cambio la cámara apunto si soy capaz voy a darle al 3 me voy a acercar todavía no me he hecho con los controles estoy por cambiar la rotación al giro porque me voy a aclarar mejor vamos a hacerlo al revés ctrl w no noto más cómodo de la otra manera ctrl x ctrl w y esto por acá vamos a ver ahora ya si ya ya me voy a poder manejar mejor muy bien vamos a ponerle también lo que es la vibración al joystick vamos a ver que todos los inputs que estamos utilizando tengan su equivalente en el gamepad vale este si lo tiene que es el de disparar el modo metralleta también move forward perfecto esto ya lo revisamos y para movernos a la derecha también tenía su gamepad voy a quitar todos los que no utilice esto es un un lío de todos los dispositivos que no voy a usar y me quedo solo con esto muy bien vamos a crear primero el efecto de de vibración del mando nos vamos a misceláneos botón derecho misceláneos y buscamos for feedback effect vamos a ponerle vibración lo abrimos le tenemos que dar voy a eliminarlo todo creo un nuevo elemento lo abro y aquí tenemos que crear una curva para determinar el comportamiento si observamos si observamos un momento esta que tengo aquí voy a ir haciendo como ondulaciones la podéis programar como queráis voy a ir añadiendo case y ahora ya las ajusto tiempo cero hay que darle al intro si no no funciona incluso algunas veces se queda atascado ahora cero perfecto aquí voy a ir subiendo rápidamente sin llegar a perder la vibración del todo como pequeños picos cuando estemos disparando es lo que quiero imitar de vibración vamos añadiendo más case esto ya le podéis poner todo lo complejo que queráis yo ya no me voy a complicar mucho más me voy a dejar así simplemente que entendáis el concepto y ya os creáis la vuestra propia la que os guste aquí le estamos indicando que tenga una cierta fuerza vamos a ver que se vea todas las case las selecciono y le pongo en auto para que tenga una interpolación suave le voy a dar a salvar ya lo tenemos por aquí esto lo voy a ir cerrando me vengo al personaje y vamos a ver vamos a obtener nuestro player controller y a llamar a un evento que se llama client play client play for feedback le indicamos el nuestro le decimos que sea un loop y aquí igual algo similar pero para pararlo stop client stop for feedback muy bien como habéis visto mi inglés es genial no importa vamos a continuar vamos a probar a ver que tal funciona voy a hacerle un pequeño le hice un pequeño retoque y es llevarle desde cero al final hasta arriba para que encaje con la siguiente vuelta de loop si no hacía algo raro el tiempo la duración la marcamos nosotros con el último que hay frame como veis va cambiando no tiene más misterio así le damos un poquito de de salsa que funcione bien vamos a ver que tal estoy con el joystick paso al modo metralleta y está funcionando genial vibración el sonido la verdad es que le aportan mucho y está súper chulo muy bien esto ya lo tendríamos también nos vamos a ir a lo que es el proyectil y vamos a hacer que se spawnee un efecto de partícula spawn emitter ad location emitir efectos de partícula en la localización que nosotros le indiquemos que va a ser en la localización del impacto la rotación me da igual la escala de momento también vamos a ver si produzca una pequeña explosión explosión 1 voy a coger no está funcionando vamos a ver lo que ocurre vamos a hacer un print string ah vale no puedo destruir y lo voy a emitir debería de poder pero lo primero vamos a hacer antes de destruir el actor y nada a ver si está funcionando bien en los impactos print string hello importante simular los eventos de impacto si no no va a funcionar en ambos y ahora vamos a ver si nos imprime o no cuando disparemos cuando esté impactando con algo vamos a ver con los elementos físicos está funcionando bien con el resto no me vengo al proyectil a las opciones del proyectil y desmarcamos esta opción de aquí de switch collision y ahora ya sí que debería de funcionar vamos a ver el suelo no tiene generar y esto seguramente tampoco si no lo tiene el marcado no va a funcionar vamos a ver vamos a revisar los canales de colisión y vamos a ver por qué no está funcionando muy bien el problema que tenemos es que si tenemos marcada esta opción va a reconocer todos los eventos de de hit nos va a dar el nombre de todos los actores ahora mismo vamos a ver tanto del suelo pero si lo tenemos marcados ya no funcionan las físicas no está afectando a las físicas voy a desmarcarlo y vemos la diferencia ahora como antes ya no nos coge más que los objetos que tengan activadas las físicas ya los están muy fácil lo vamos a solucionar de otra manera lo vamos a dejar marcado para que reconozca todos vamos a quitar esto de aquí de momento y vamos a preguntarle si el componente está simulando física y si está simulando las físicas vamos a hacer un branch vamos a obtener la velocidad la vamos a multiplicar por 500 y le vamos a decir que añade un impulso en la localización le quitamos el target no, ese es el target el target es el componente cuando esto sea verdad esto es el impulso la localización va a ser la localización del impacto y ya que destruya el actor y si no también que lo destruya si no está simulando físicas vamos a ver si funciona bueno para poder testearlo bien en ambos casos que nos haga un print string falso y verdadero esto me lo voy a llevar por aquí y esto por acá perdón que lo hacemos al revés hay que leches aquí ahora sí y esto iría aquí ahora ya podemos testearlo bien todos esos objetos no están simulando la fuerza cuando ya le doy alguno que esté simulando como veis funciona para ambos casos ya tendríamos resuelto el problema ahora vamos a añadir de lo que tenemos en el content de lo que añadimos del contenido de inicio a ver si lo encuentro me voy en content started content vamos a buscar las partículas y tengo ya una explosión esta mismo vamos a utilizar explosión 1 vamos a quitar ya el print string vamos a poner un nodo de spawn emiter en la localización span este de aquí y ya después lo destruiríamos el actor ahora sí y cuando sea falso igual también quiero que haga ese efecto vamos a poner explosión 1 y la localización pues será la localización del impacto de momento vamos a dejarle la escala y la rotación como viene y vamos a probar a ver que tal funciona pulso funciona perfectamente quizá la escala sea muy grande vamos a cambiarla un poquito estamos aquí en el proyectil la vamos a poner a 0.7 o 0.6 vale vamos a ir a nuestra metralleta y en la flecha cuando disparemos vamos a hacer que aparezca también el mismo efecto de partículas del proyectil pero un poquito más pequeño control c control v en la localización en la localización de la flecha que de hecho voy a bajar un poquito compilo y salvo una explosión 1 y la escala a 0.2 o 0.3 a 0.4 que se late vamos a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo bastante más pequeña la verdad es que está muy grande esto es en la metralleta 0.1 0.1 y 0.1 está funcionando perfectamente le vamos a poner un sistema de partículas aquí en el detalle del tambor bueno cuando gire se va a ver raro así es que lo vamos a hacer directamente en el tambor 1 de explosión pero lo vamos a cambiar ahora por 1 de humo vamos a ver vamos a colocarlo vamos a bajarle un poquito la escala incluso lo vamos a abrir lo vamos a duplicar tenemos aquí uno pero este es más para fuego lo vamos a duplicar y vamos a bajarle la opacidad del color buscamos el módulo de color algo muy sencillito vamos a ver esta es pues de aquí bajamos esto bastante vamos a poner un poquito más quiero que sea algo sutil vale vamos a ver tenemos que cambiar el que hemos creado nosotros ahí está y vamos a decirle que el actor esté oculto en el juego no tenemos este nodo por defecto le vamos a decir que sí que esté oculto en el juego vamos a duplicar estos dos nodos y cuando estemos disparando que se haga visible ya tenemos también ese efectillo de humo vamos a ver se podría ajustar más y hacer mejor los sistemas de partícula pero está ya bastante chulo podemos desplazar el cañón a donde queramos y cuando lo queramos utilizar avanzamos ya solo nos queda hacer algún mes destructible y estaría toda la práctica vamos a hacer algo muy rápido muy sencillo seleccionamos el cubo buscamos donde está ubicado lo vamos a duplicar venimos a edit project setting en plugin perdón escribimos apex apex destruction le damos a resetear el el proyecto a ver si ya acaban de hacer bien lo del caos el nuevo sistema de destrucción de física que eso va a ser una pasada y renovaremos esto por eso no voy a perder mucho tiempo vamos a hacer algo muy muy sencillito simplemente para que podáis destruir cosas esto por aquí ya lo cerramos ya podemos crear mes destructibles cojo el cubo 1 le voy a dar a crear le digo que sufra daños cuando impacte con él incluso lo puedo deshabilitar ahora hacemos varias pruebas lo vamos a dejar todo como viene por defecto ya simplemente fracturarlo y vamos a probar voy a arrastrarlo y vamos a hacer una pequeña prueba pulso el 3 vamos a apuntar voy a coger el joystick que apunto más rápido ahora mismo no está funcionando me vengo aquí a simular físicas y le vamos a decir que comience dormido que no comience despierto hasta que no sufra un golpe no se va a despertar y ahora ya sí se ha hecho pedazos en un santiamet no está funcionando muy bien vamos a tocarle algunas cosillas vamos a ponerle aliviar 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 ganarle la masa ahí vengo aquí también vamos a decir que soporte acumular daño igual soporte también lo marcamos más cosas de por aquí que nos interese marcar vamos a ponerle más resistencia bajarle un poquito todo el daño le vamos a poner también que tenga más trozos le doy a fracturar y veamos como interactúa nuestra escopeta con él vemos nuestra metralleta sale disparado decirle que no simule las físicas ya no aplicarle el impulso me parece que no no está funcionando bien vamos a ver lo que ocurre muy bien solucionarlo es muy sencillo nos vamos a ir a nuestro proyectil y le vamos a decir a las cápsulas que simulen la física a la cápsula del proyectil simplemente le marcamos ahí dejamos este como viene sin simular físicas incluso ahora ya si le podemos dar lo que pasa va a salir disparado vamos a hacer primero así la prueba y ahora si eso tocamos aquí para que veáis la diferencia ya funciona perfectamente está funcionando de forma correcta si le sumulamos la física vamos a ver a decirle que no comience despierto vamos a obtener prácticamente el mismo resultado creo no sale disparado así que lo mejor que podemos hacer físicas desactivadas todo esto como viene por defecto y para lo que es este ejemplo lo vamos a dejar así está bastante suelo si ponemos el cubo en el suelo vamos a poner varios algunos más grandes y algunos simulando físicas pero más pequeñitos selecciono varios pulso alt para duplicarlos estos que simulen venga con esto podemos probar a destruir algunas cosillas ahora sí les ha enganchado está bastante bastante chulo bueno chicos espero que bueno y chicas que os haya gustado a todos mucho la práctica y que hayáis aprendido un poquito y nos vemos pronto